Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo la recopilación de lo que ha pasado en los últimos 3 streams, ya sabéis, donde siempre, en Twitch. Mucha gente dice que el mejor sobre el juego es el icono Moment, ¿se ha asegurado? ¿Qué es eso? No, bueno, tampoco es tan malo, ¿no? Tampoco es tan 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 malo, ¿no? A ver, claro que hay laterales, tío, es que jodas. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? Vuelvo a pronunciarme. ¿Qué es eso? Es el malísimo. No, no, le acabo de sacar una puta mierda. ¿Cómo va a ser Maradona? ¿Pero quién es este? ¿Quién es? 95, tiro, ¿quién tiene 90? No, es malísimo este tío. ¿Quién es? ¡No! ¿Qué? ¡No! El mejor sobre del juego salió el domingo. Los matemáticos de Houston y Oxford afirman que el 99,99% de picks llevan un touch. Ahora vais a ver ese 0,0001. Ah, se me ha petado el ordenador o no sé lo que ha pasado. Sí, el directo se sigue viendo, ¿no? Touch. Es touch. El primero es touch. ¡Ojo! Bien, vale, vale, vale. Tú lo voy a hacer a mano directamente. ¡Ay, touch! ¡Ay, touch! ¡Doble touch! Es Baku. Me la suda Baku, ¿no? Baku estamos en... Me la suda, pero bastante fuerte. 28 de físico. 70 de defensa. ¿Sancho? 95 a regate. No puede ser malo, ¿no? 94 de pase. ¿Gorechka? No, Gorechka tenía más defensa. Müller, Müller, Müller. ¡Gigi! Es Gigi. A ver las stats y tal. Cuatro skills. Dime que sí, sí. En Bayern tenemos a Robert Lewandowski. ¿Sabes? Robert Lewandowski. Me meto en las stats y miramos, ¿eh? Cambio. 90 de... Ah, es portero. Es Noyer. Puede ser Noyer, ¿no? Ah, pues entonces no era... No era verde, ¿eh? Sí, Noyer. A ver. Y falta otro. Falta el último touch. Vale. Noyer... ¿Cuántas vale Noyer, tío? Rasgos del futbolista. No tiene una bien el touch. No tiene una bien el touch. Hostias, igual no es tan malo, ¿no? 81 de físico. 88 de regate. Es Baku. Es Baku. Es Baku. Es Baku now, tío. Baku nadísimo, tío. ¿Cómo era Baku? Baku Manguituka. Y ahí al siguiente. ¡No! Lo ha abierto el tirón. Lo ha abierto el tirón. Apaga. Apaga. Lo ha abierto el tirón, el mao 85. He abierto. He visto dos maos 81. He ido al último y lo ha abierto el tirón. No, no es touch, no. No, no es touch. No es touch. Bueno. Eh. De cristal. Tiros lejanos. Tiro con exterior. ¿Quién es? ¡Ojo! Coman tiene 81. No, no, no. Espera, 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 espera. ¿Quién es este? No es Coman. No es Coman. ¿Quién es? ¿Saviche? Ah, hijo de puta. Hijo de la grandísima. Meto a Messi y para adentro. Touch, ¿no? Touch. Vale, vale. Ya hay. El touch seguro ya está. Uno es bueno. No sé cuál era, eh. Pero uno es bueno. Uno está hecho ya. Bien. Vamos, chat. No, no, no. Espera, espera, espera. Quita la música. Este es top, ¿no? Este tío es muy bueno. ¿Este es Goretzka? Le sacó Goretzka. ¿Quién? Ah, me sacó Goretzka. No. Claro, 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 claro. Era Kimmich. Este es buenísimo, eh. No sé a quién quieres, Yusef. Yusef, no sé a quién quieres, pero te has pasado. Eso, tío. El este. Mira, ¿cómo hemos empezado el directo 8-1 y ahora? 9-5. Tengo material de SBC con ese 5 moments. Hombre, no cabe ningún tipo de duda. Mira. Un Lewandowski con lag. ¡No! Pensa que era Goretzka. Pensa que era Goretzka. ¿Cuántas vale el cabezón este? No. No. No, piensa que era Goretzka, tío. No. No, 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 no. Me acabo de quejar de Kimmich. Me acabo de quejar de Kimmich. Chat, confirmaré que me acabo de quejar de Kimmich. Confirmaré que lo acabo de hacer. O sea, me acabo de quejar de Kimmich, ¿no? Chat. Chat. Sí. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Stoch Joder, la crua otra vez Bien, vale, bien Bien, lo están regalando Al croissant lo están regalando 95 pasos otra vez Otra es la misma, otra es el mismo Otra vez, que chisto Que chisto Vale, lo dejo en tus manos Otro que me voy a salir del sare Lo dejo en tus manos, tú eliges Es que yo os digo en serio, yo pillaría al croissant Aunque vaya a salir en recompensas todo el rato Si el de la derecha Este Stoch, lo quito de golpe Vale, 3, 2, 1 Que puta mierda Que puta mierda Basura Y ahora cristiano, chaval Pero que es esto, el de la derecha siempre Stoch, siempre, siempre Lo ha gazao No, no, es que no creo ni que lo haya Es que el de la derecha siempre es, o sea, es descarado Y el de la derecha no es, no Bueno Bueno Bueno, salvamos Salvamos, ¿no? Salvamos, lo salvamos Pintaba una tragedia de locos De locos Y lo salvamos 30 segundos de Freddy Le voy a dar desde el baño Porque tengo que ir a mear GF GF 3, 2, 1 Un cagao Pone uno A ver, me concentro 3, 2, 1 No reaction Hostias, hostias Espera, 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 espera Tú El copy, chaval El copy, tú Que me banean el canal No reaction Joder con el no reaction Tú Para, 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 para El copy, chaval Que me... No, 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 no No he podido ni... Ya he visto el Kimmich y tal Pero... No, lo siento por el no reaction Pero que me quitan, tú Que me quedo sin nada Cobre el copy, chaval Que entonces ya no se abre más, ¿sabes? Es este el último Mira, se van a ver las periferias, eh Se van a ver los dos lados Se va a ver si es tocho o no por los lados Vale, se ha visto uno ¿Quién? Es el puto angelino Que lo he visto Lo he visto que no ha pagado esto ¡Que le brille tanto la calva! No, 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 no Pero que, eh Ni a Don Limpio, chaval Aquella vez en el que yo lo vi caer Mi último pelo Por el desagüe No puedo concretar Solo yo sentí anhelo Genial que ser Hoy día es calvo Andaría a ver calvo a Messi Calvo como Guardiola Ser calvo, mala Es calvo Bruce Willis Es calvo John McGovern Es calvo Miguel Noguera Es calvo Lex Luthor Es calvo Krilin Es calvo El calvo de rengo Es calvo Vale Mira el vikingo este Este ya es el vikingo Vikingos Me encanta esa serie Vikingos La puta mejor serie Es que falta ser convenado, tío Apago esto La puta mejor serie, chat La puta mejor serie Eh, más vale que la puta mejor serie Y saque algo, eh Nooo ¿Qué me imaginas? Vale, vale ¡Oh! ¡Vikingos! ¡Vikingos! Tío, quiero conseguirlo Si es que soy gazo oficial, tío Si es que soy gazo oficial Pero oficialísimo Es Toch, ¿no? Pero Toch raro Este no lo he visto nunca, tío Este Toch ¿Quién es este? Es Toch, ¿no? ¿Quién es este, chat? Ah, el cojo del ángel El cojo del do limpio, tío El do limpio Párate ya, tío Párate ya, bro, tío Para ya, tío Para ya Y a ver el siguiente Está bien malísimo, ¿no? Creo que sí Está bien malísimo, ¿no? Creo que sí Y tiene 99 ritmo ¿Quién es? ¡Oh! Sí, sí, sí Pensaba que era Sabichur Sabichur Y es 91 Qué suerte que tenéis, tío La flor en el culo, chat Y es Toch, y es Toch Es Toch, es Toch Es Toch, es Toch Es que he visto algo Justo lo ha apagado del tirón Pensaba que era ahí No, no, no De abajo Otro Toch se viene, ¿eh? Sí, 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 sí Se vienen los tres Toch Sacamos, eh Tres Toch Por primera vez Nunca lo había hecho Por primera vez Tres Toch Bueno, ahí se le ha visto La camiseta este, tú ¿Quién? No, es Leguan Creo que es Leguan Leguan sale así, ¿no? Leguan sale así Ah, no No Es Kimmich Es Kimmich, ¿no? Tres, dos, uno Kimmich Vale Kimmich a la primera Tampoco está mal, ¿no? O sea, hay tres opciones Todavía esto se puede mejorar Vale, Kimmich Empezamos bien Bakuan Leguan Y el último va a ser Leguan Bueno, a ver ¿A quién piaríais aquí? Yo le doy a la tele ¿A quién piaríais aquí? A ver, pintaba muy, muy épico Cuando he visto el brazo así Y he visto lo del Bayern Digo, este es Leguan Es Leguan Porque pensaba que Leguan salía así Pero no me acordaba que este también Y bueno, chavales Esto ha sido todo Espero que os haya molado El jueves volveremos a estar ahí en directo A las dos y media Así aprox abriendo las recompensas Si queréis que os las abra Y nada Espero que os haya gustado Si queréis que traiga más recompilaciones así Pues oye, dejaros un like Es lo suyo, ¿no? A Youtube Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!